Hemos hablado en muchas ocasiones del drama que representa la migración. Ese drama de una familia que sale, o a lo mejor un solo integrante de la familia, que sale de una comunidad por la pobreza, porque no tienen que comer, porque en ellos se les va la vida, porque hay mucha violencia en la ciudad en la que están, por supuesto que batallan con el clima, la falta de dinero, de comida y la inseguridad. Aunque la pasen a la intemperie, nada los vence. Presas de zancudos, lluvia y calor, cientos de migrantes venezolanos esperan a la intemperie y a la orilla del río Suchiate, en la frontera de México con Guatemala, un turno para que el Instituto Nacional de Migración les otorgue un autobús y sean trasladados a otras ciudades de Chiapas. Tenemos cinco días ya aquí, cinco días y medio tenemos acá. Según supuestamente que salimos hoy, todos los días nos dicen una cosa distinta, diferente. Esperemos que hoy sea realidad, que lo hagan real. A la fecha solo han trasladado a personas que integraban nueve listas de 79 existentes. Cada lista cuenta entre 40 y 50 personas, por lo cual en los últimos 11 días han integrado tres caravanas a la ciudad de Tapachula, desde donde los regresan. Los detuvo la migración y los devolvió aquí a Guatemala. Nos devolvieron acá al puente. Nos llevó hasta allá a Guatemala y se nos caminó, se regresó y nos dieron otra vez aquí. Y tuvimos que devolvernos caminando de nuevo otra vez. El grupo de José Pérez decidió aventurarse a la ciudad de Tapachula, pero fueron asegurados por el personal de migración a la salida de la cabecera municipal de Suchiate. Ahora decidieron quedarse a la orilla del río y enlistarse para poder ser trasladados a otros municipios del estado. Me parece injusto que nos hagan esperar mucho, más que todo teniendo menores aquí en los brazos. Y en la situación que venimos todos, pues, mirando a buscar una nueva vida y un buen futuro para nuestros hijos. Pero ya que venimos todos exactamente con pasajes y cosas y no venimos con suficiente dinero como para alimentar a los niños, pues, yo opino, en mi opinión, pues, que no nos hagan esperar mucho, que aceleren el proceso. A la falta de dinero, algunos deciden cocinar con leña, comen lo que pueden. Entre ellos conviven niños y niñas, quienes ante el incesante calor sufren deshidratación y diarrea. Han solicitado a las autoridades apoyo para no permanecer a la intemperie, pero solo han tenido oídos sordos. Es por eso que algunos ciudadanos de Suchiate solicitan apoyo humanitario. La verdad me duele el corazón ver todos estos niños en este sufrimiento y sabiendo que sí hay espacio para que se puedan hacer todos estos trámites de migración. Yo desconozco todo esto, pero me imagino que cuando vienen todas estas personas es porque hay un programa de parte del gobierno y el gobierno se debe de preparar, debe de mandar a esta frontera sur preparación para que... Ayuda humanitaria, sobre todo. Para que se pueda hacer toda esta ayuda humanitaria.